Karen Dejo, como amiga y colega de Domínguez, cuando era bailarina de cumbia, lamentó que esté en una situación tan complicada. No quiero criticar después de todo lo que le da la lluvia de, 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 de cómo se llama, de opiniones negativas que ha tenido contra lo que ha hecho, pero es que es así, uno decide qué hacer y yo creo que no tiene nada que ver con algo patológico, del psicólogo, nada. Yo creo que cuando tú eres joven, conoce a todo el mundo, equivócate, hazte lo que quieras hasta que te canses y cuando estés totalmente convencido de estar con una persona, pues enfócate solamente en esa persona. Y si por ahí, porque cuando hay un matrimonio de muchos años, el amor se va transformando y puede ser que una persona se aburra, yo no me he casado, no podría opinar, pero hay que ser sinceros y decir las cosas antes de, de, de malorar el, el bienestar de, de, de todas las personas que te rodean, que son las familias de ambos lados, que son los niños.